En NS Noticias hablan las víctimas del conflicto armado. Llegaron al Congreso en pleno para visibilizar ante el país sus historias. Necesitamos que se visibilicen los delitos contra la mujer. 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, ejemplos de reconciliación bajo el recinto del Senado. Es imprescindible hablar con la verdad, la verdad es un componente importantísimo en cualquier proceso de paz. La unidad de víctimas, 5 años trabajando por la reparación de afectados en todo el país. Hoy en día todavía pueden declarar como víctimas incluso aquellas víctimas cuyos hechos victimizantes ocurrieron antes de la vigencia de la ley. NS Noticias en las regiones, Villa Vicencio fue escenario para el primer encuentro de víctimas, paz y posconflicto. Dios quiera que el gobierno verdaderamente nos acoja. ¿Cómo se deben reparar a las víctimas? Desde el Chocó hasta los Llanos, los colombianos opinan. Los victimarios que le pidan perdón a las víctimas. Así recuerdan en el Congreso al campeón Edgar Perea. El narrador deportivo fue senador hace 18 años. Un hombre extrovertido, jocoso. Bienvenidos, esta es una emisión especial de NS Noticias, donde nos unimos en sentido homenaje a las cerca de 8 millones de víctimas que han dejado décadas de conflicto armado en Colombia. Así es, Yair. ¿Y qué mejor que este escenario? El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en pleno corazón de Bogotá. Y detrás nuestro está el Memorial por la Vida, un monolito de concreto que evoca las casas de los campesinos. Y dentro de él hay 2,012 tubos de ensayo que tienen puñados de tierra provenientes de diferentes regiones del país afectadas por la violencia. Hay cosas muy interesantes que les vamos a estar mostrando a lo largo de esta emisión y queremos comenzar este especial con un emotivo encuentro. Tuvo lugar en el Capitolio Nacional durante el homenaje que el Congreso le hizo a las víctimas. Los protagonistas, un senador que perteneció al M-19 y un ministro de Estado víctima de la toma del Palacio de Justicia. A simple vista son dos políticos. Un senador, Antonio Navarro Wolf, y el otro personaje, Jessy Reyes, actual ministro de Justicia. La imagen sería una más, pero es especial porque el padre del ministro murió en la toma del Palacio de Justicia y lo convierte en víctima. Y el hoy senador, Navarro, era del M-19, el grupo subversivo que realizó el ataque guerrillero. Y eso lo convierte en victimario. Fundamental pedir perdón. Fundamental decir me chivojé. Fundamental decir no lo vuelvo a hacer. Pero que ningún tolombiano se vea tentado a volverlo a hacer. Convencidos de que el perdón es el camino para vivir en paz. Yo sí creo que la reconciliación es un elemento esencial de todo este perdón. De toda esta necesidad nacional de avanzar. Reconciliados podemos avanzar. Es un tema que tengo absolutamente superado. En buena parte gracias, como dice el senador Navarro, a la facilidad que han tenido de parte de ellos para pedir perdón por sus conductas y, por supuesto, a la buena disposición de las víctimas que, como en mi caso personal, hemos aceptado esa solicitud de perdón. Para ellos sí se puede vivir en paz, perdonar, pero ante todo con la verdad. Es imprescindible hablar con la verdad. La verdad es un componente importantísimo en cualquier proceso de paz. Hoy los dos trabajan por la paz de Colombia y son pieza fundamental en este proceso. Uno desde el Ministerio de Justicia y el otro desde el Senado de la República. Queremos invitarlos a participar durante esta emisión enviándonos sus comentarios con el numeral Hablan las víctimas, porque el conflicto tocó a millones de colombianos que quieren ser escuchados. Y Senado y Cámara de Representantes precisamente abrieron las puertas del Congreso para escuchar a las víctimas. Y las mujeres, las primeras afectadas por la violencia, contaron historias desgarradoras, pero también invitaron al perdón y a la reconciliación. Tanto las FARC como el paramilitarismo me han desplazado. El asesinato de un hermano y en el 99 tengo otro hecho victimizante. Como Irma y Esther, en Colombia han sido las mujeres quienes han tenido que pagar el costo más alto del conflicto armado. Hoy en el país tenemos más o menos 7 millones y medio de víctimas y la mitad de ellas son mujeres. Es más duro porque es que somos las mujeres las que parimos, somos las mujeres las generadoras de fuente de vida, somos las mujeres las que hemos quedado solas con niños, niñas. Hoy, a nombre de millones de mujeres colombianas, ellas le piden al Gobierno Nacional que se luche por conseguir una paz con equidad de género. Necesitamos que se visibilicen los delitos contra la mujer y las leyes que atacan estos delitos. Por su parte, la senadora Doris Vega aseguró que desde el Congreso se está trabajando en propuestas encaminadas a una reparación integral para las mujeres. Es hora de que ya a las mujeres se les quite tanto sufrimiento y se les atienda de una vez por todas para que tengan y mejoren sus condiciones de vida. Precisamente un 9 de abril fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. El hecho marca el día por la conmemoración de las víctimas. Y Gloria Gaitán, hija de este caudillo liberal, habló con NS Noticias e hizo un llamado a la Reconciliación Nacional. Gloria Gaitán era una niña. Tenía escasos 10 años cuando ocurrió el asesinato de su padre Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Mi mamá le decía mucho a mi papá que se cuidara, que lo iban a matar. Y él decía ingenuamente, ninguna mano del pueblo se levantará contra mí. Afirma que si su padre no hubiera muerto, tal vez el rumbo de Colombia hubiera sido otro. Pues a raíz de ese magnicidio se desencadenó una ola de violencia en el país que aún permanece vigente. Los muertos han sido ciudadanos que venían luchando a favor de una nueva Colombia. Gloria dice que quiere la paz como todos los colombianos, pero tiene preocupaciones. Yo tengo mucho temor de la desmovilización de la guerrilla porque vamos a quedar en manos de las Bacrim. Hoy ella espera que su padre tenga una ley de honores que permita que el legado de Jorge Eliezer Gaitán perdure por siempre. El desplazamiento forzado ha sido el drama para miles de familias afrocolombianas víctimas de la violencia. Desde el Pacífico vinieron hasta el Congreso para contarnos su historia. Por disputas territoriales entre grupos armados existen hoy más de 14 mil víctimas en el Pacífico colombiano. Jimmy Rodríguez es una de ellas. En Bojayá vivía en esa época, me tocó salir con toda mi familia. Posteriormente a eso, después esa violencia se traslada a la capital. Nos toca también salir de la capital por retomar el campo nuevamente. Asegura que luego de estos hechos la tranquilidad no ha podido regresar a su vida ni a su territorio. Nosotros vivíamos tranquilos, muy tranquilos en mi comunidad y pues teníamos otras proyecciones y eso nunca se ha vuelto a retomar. No se pueden salir a la calle de manera tranquila porque están pendientes de que si se armó el paro armado por acá de los Bacrines X, Y o Z. Para el senador Edinson Delgado, la ley de víctimas contribuye en gran medida a la reparación de los colombianos que, como Jimmy, han sufrido el flagelo del conflicto armado. Igualmente, concitamos al pueblo colombiano a buscar, como le digo, una nueva sociedad de sana convivencia. Y esto es muy importante para todas las poblaciones de todos los sectores. La violencia en Colombia ha tocado a todos por igual y entre las millones de víctimas también hay senadores que vivieron y sintieron en carne propia el conflicto. Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda, asesinado el 9 de agosto de 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Es un conjunto de hechos que han generado un cuadro de mucho sufrimiento para las personas y las comunidades que han estado en el centro del conflicto armado. Jorge Cristo, padre del ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el senador Andrés Cristo, asesinado por el ELN el 7 de agosto de 1997, su familia sigue esperando que esa guerrilla les diga toda la verdad. Estamos esperando precisamente que el Ejército de Liberación Nacional hable, que diga, no solamente fue la muerte de Jorge Cristo, fue el secuestro de un tío, fue una bomba, una sede política. Fueron épocas duras en Cúcuta y en Norte de Santander. Oscar Tulio Liscano, padre del senador Mauricio Liscano, secuestrado por la FARC durante casi nueve años hasta que logró fugarse. Su familia vivió ese flagelo por partida doble. Yo diría que el secuestro es peor inclusive que la muerte muchas veces, porque es una zozobra permanente, uno no sabe dónde está el familiar, cómo está, si está vivo, si está muerto. La familia empieza a depender toda solamente del secuestrado. Para los senadores lo más importante es la reconciliación, que no hayan más colombianos víctimas y sobre todo que el país alcance la paz. El vicepresidente del Senado, Alexander López, destacó la valentía de las víctimas y dijo que lo más importante es que tengan verdad, justicia y reparación, pero sobre todo garantías de no repetición. Es el momento ideal para reconciliarnos, es el momento ideal para cesar los odios, pero también cesar todos esos actos que de una manera u otra están destruyendo a nuestra sociedad. Estamos en los tiempos de construir la nueva Colombia y a eso le apuestan las víctimas. El 3 de septiembre de 2015 nació en el Congreso la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo se vela por su cumplimiento? En la siguiente nota les contamos. La Comisión Legal de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas ha sido de gran ayuda para reconocer a las víctimas del conflicto armado. Ante todo es ser un puente entre las víctimas y la institucionalidad del gobierno nacional, del gobierno central, para obtener respuestas frente a la reparación, frente a la verdad, frente a la no repetición, frente a la justicia. Uno de los grandes retos de la Comisión ha sido buscar más recursos para ser destinados a la Ley de Víctimas. La Ley de Víctimas fue presupuestada para 4 millones de víctimas y tenemos ahora 8 millones, el doble. La Comisión ha realizado más de 7 sesiones formales. En una de ellas, de forma histórica, escuchó a las víctimas en el exterior. Ahora adelantará foros regionales para escuchar a las víctimas de los rincones más apartados del país. Los registros de nuevas víctimas han bajado, lo cual es una buena noticia para la unidad de víctimas. ¿Y esto qué significa? Que la mayoría de afectados ya están censados y listos para ser reparados. Cerca de 8 millones de personas se han registrado como víctimas en el país. De ellas, 6 millones 100 mil han sido atendidas por la unidad de víctimas. El proceso de reparación nos tiene hoy en la cuenta 590 mil víctimas reparadas, que es una cifra nunca lograda por otros, digamos, procesos, y que tiene una representación económica de 3.6 billones de pesos, también muy representativa. Lo que es un hecho positivo para la unidad de víctimas es que los registros de víctimas en el país ya comenzaron a disminuir sustancialmente. Gracias a la reducción de hechos de conflicto armado, el registro ha decrecido, es decir, las solicitudes han decrecido. Aún, los que se sientan víctimas pueden reclamar sus derechos. Hoy en día todavía pueden declarar como víctimas, incluso aquellas víctimas cuyos hechos victimizantes ocurrieron antes de la vigencia de la ley, sí pueden lograr expresar que hubo una fuerza mayor que no les permitió declarar. Una persona es reconocida como víctima en este programa desde el 1 de enero de 1985 y puede reclamar sus derechos ante las diferentes instituciones contempladas en la ley de víctimas. Y hoy la directora de la unidad de víctimas es la invitada con Lina Durán en Para Contar. Doctora Paula Gaviria, directora de la unidad de víctimas, bienvenida al noticiero del Senado. Muchas gracias, Lina. Han transcurrido ya cinco años de aprobada la ley de víctimas. En total, ¿cuántas personas han recibido el apoyo del Estado? Podríamos estar hablando de casi cinco millones de víctimas que hemos atendido a través de los diferentes canales y ya 590 mil que han sido indemnizadas. Están ahora en un proceso de la reparación colectiva. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles han sido los resultados? Son 303 procesos de reparación colectiva y que están andando en todo el territorio nacional. Son casi cinco millones de personas que rodean estos procesos. El impacto del conflicto no solamente ha sucedido en las familias, en las personas, sino en las comunidades, en los colectivos, en los grupos políticos, grupos sociales. Usted, doctora, que ha recorrido el país, ¿qué historia nos puede recordar brevemente de un caso que haya sido exitoso de reparación? Pues, Lina, tendría que escoger, son tantos, pero te hablaría de Nelly Paz. Nelly Paz es una mujer de menos de 30 años que viene de Bocas de Satinga, en Nariño. Ella es víctima de violencia sexual, tuvo que desplazarse a Buenaventura. Conoció al presidente en Buenaventura en un ejercicio que hicimos con radios comunitarias. Y ella dijo que su sueño era volverse a ver con su mamá. No la veía desde que sufrió el desplazamiento y la violencia sexual. Y nosotros logramos que Nelly se reencontrara con su mamá y con su familia. Como directora de la unidad de víctimas, ¿cree que se está revictimizando a aquellas personas que ya han sufrido por el conflicto? Pues yo creo que hay dos temas. Uno, la garantía de no repetición. La promesa es que las víctimas no vuelvan a ser víctimas ni a ser revictimizadas. Y ese es un tema que estamos trabajando precisamente adelantando estas negociaciones de paz. Pero por otro lado, todavía el país tiene unos desafíos enormes en términos de la solidaridad. Tenemos que rodear a las víctimas, no estigmatizarlas, darles oportunidades. Pues felicitaciones, doctora, por este trabajo que vienen haciendo. Y gracias por acompañarnos en el noticiero del Senado. Gracias a ustedes. Y ahora estamos en la Terraza de Paz, que es un lugar donde hay sembradas diferentes plantas donadas por organizaciones de víctimas. Y es un espacio que se ha creado para generar conversaciones en torno a la paz y a la reconciliación. Y desde aquí les contamos que Villavicencio fue la ciudad escogida para el primer foro regional llamado Encuentro de Víctimas, Paz y Postconflicto. El gobierno y el Congreso escucharon a las víctimas. Con una oración se dio inicio al primer foro regional Encuentro de Víctimas, Paz y Postconflicto, organizado por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas que preside el senador Juan Manuel Galán. Que es claro es que las víctimas no venimos a pedir, no somos limoneros, venimos es a exigir. Uno a uno los representantes de las víctimas de los 29 municipios del Meta hablaron de reparación colectiva, restitución de tierras y no repetición de hechos violentos. Que es hora de ser visibles para ser reconocidas como víctimas y que accedan a los beneficios de la ley. Este foro es muy importante para nosotros las víctimas ser reconocidas. Es un primer paso que se está dando de mayor impacto para con las víctimas de todo el país, especialmente aquí en el departamento del Meta. Dios quiera que el gobierno verdaderamente nos acoja con esta ley. El foro contó además con el acompañamiento de senadores, el ministro del Interior, la directora nacional de la Unidad de Víctimas y la embajadora de Suecia, quienes se comprometieron a seguir trabajando por las víctimas. La ley le falta mucho, por supuesto, imprendizar las víctimas siete millones y medio en tan corto tiempo es muy difícil, pero vamos a seguir trabajando para que ello sea posible. Necesitamos seguir trabajando para que las víctimas gocen de todos sus derechos. El reconocimiento del dolor de las víctimas realmente es un paso muy grande hacia un paz sostenible. Al final del foro, como acto simbólico para recordar a las víctimas del conflicto armado en el departamento, fueron prendidas trece velas con el nombre de algunas de ellas. ¿Y cómo deben repararse a las víctimas? Los colombianos en diferentes regiones del país opinaron. En MS Noticias, la gente dice. Sanarles el corazón a esas personas que han perdido sus seres queridos, porque con plata, la plata no hace todo. Entonces que sea con dinero, porque es la única manera de que se puede reparar las víctimas. Pagando las víctimas por el perjuicio que han hecho toda la familia. Sus hijos deberían garantizarles por lo menos educación y una vivienda digna para poder que ellos salgan adelante. Los victimarios que le pidan perdón a las víctimas. Yo pienso que es más allá de darles dinero. Considero que es recuperar lo que es la patria. En darle apoyo a la gente y darle ayudas. Invertir la educación en las víctimas del perjuicio, creo que es la apuesta más importante que debemos en Colombia tener. Que veas una ayuda psicológica, social a la familia, luego pasar una ayuda económica. Y estamos en otro de los puntos a conocer aquí en el Centro de Memoria Histórica. Es la plaza donde están ubicados los tres yarumos aquí en el Centro de Memoria. Son representativos de la flora colombiana porque crecen en varios pisos térmicos. Estos tres yarumos fueron intervenidos por un artista que les agregó sonidos como los cantos de las víctimas que estuvieron en La Habana en el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. El Centro de Memoria está en la carrera 19 con calle 24 en lo que eran los antiguos terrenos del cementerio central en Bogotá. Está abierto al público de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde y es gratuito. Y este último segmento de nuestro especial de víctimas lo estamos generando desde los columbarios, que son cuatro grandes estructuras que datan de los años 40 y que fueron desocupados hace 20 años. Antes aquí estaban guardados los ataúdes del cementerio central y los osarios. Ahora fueron intervenidos por la artista Beatriz González donde plasma cómo la gente cargaba los cuerpos en diferentes lugares de Colombia. Y con esos datos les presentamos a continuación la agenda legislativa de esta semana. Se realizó en el Senado de la República la Conferencia Internacional sobre el Sahara Occidental, donde diferentes africanos contaron sus historias como víctimas y demostraron un ejemplo de unión. No tienen muchísimas cosas, pero no tienen violencia intrafamiliar, no hay drogadicción, hay muchísimas cosas que nuestro pueblo colombiano debe aprender. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enrique Rosero, aseguró que el éxito de la Ley de Víctimas es el inicio del derecho fundamental a la paz, argumentando que a través de esta el Estado dio un giro trascendental en la atención a las víctimas. El secretario general del Senado, Gregorio Elhash, nos contó qué está haciendo el Congreso en pro de las víctimas del conflicto armado. El Senado de la República tiene la Comisión Nacional de Víctimas, propia de la institución y las comisiones de paz, además de la Comisión de Género y Equidad Femenina. Esas actividades, más la pedagogía y la discusión en eventos académicos, hacen parte del trabajo que el Senado realiza en pos de visibilidad, utilizar y analizar y proponer soluciones en cuanto a esa relación a la problemática de las víctimas en Colombia. La nueva oferta de programación del Canal Congreso no para y los invitamos a que esta semana se vean los segundos episodios de los programas Latitud Norte y Ceres de Paz. Ella es Virgelina Chará, una mujer que ha sido víctima de la guerra. Si estuviera en Cali, hasta me hubiera quedado en Cali, estuviera muerta y no me he dado cuenta quién estaba ordenando mi asesinato. Sin embargo, hoy ella transformó el dolor de la guerra en arte. Ellos no eran guerrilleros, menos paramilitar. Eran negros campesinos que venían de trabajar, que venían de trabajar. No se pierda la historia de esta mujer luchadora en el segundo capítulo de Ceres de Paz, este domingo 17 de abril a las 8 de la noche por el Canal Congreso. Enfermedades y virus mortales que están afectando al mundo entero será el tema del segundo capítulo de Latitud Norte. El ébola, Marburgo, VIH, SIDA, influenza, LASA, la rabia, la fiebre del dengue, virgüela, síndrome respiratorio agudo severo y por último, la plaga. ¿Pero cómo legisla el Congreso ante estas amenazas? Lo que tenemos que hacer desde el Congreso de la República y de todas las instituciones por parte del Estado es en realidad garantizar el derecho a la salud como derecho fundamental de los colombianos. Este lunes 18 de abril a las 8 de la noche por el Canal Congreso, usted podrá conocer más sobre esta realidad. Y desde otro lugar en Bogotá, donde también se le rinde homenaje a las víctimas, nuestra compañera Alexandra Guerrero nos cuenta lo que trinan nuestros senadores y lo que dicen los colombianos en las redes. A la pregunta, ¿cómo cree usted que deben repararse las víctimas del conflicto armado? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Lixa Gómez, la mejor forma es garantizando al máximo los derechos de los que son titulares, y la seguridad de sus bienes y territorios. Arroba Fabián Araque 4, un daño de esos jamás puede reparar en el alma, pero sí se le puede colaborar con medio de la ayuda humanitaria. Arroba 1958 Nelcar, devolviéndole la seguridad para el regreso a sus tierras y el apoyo con programas de mejoramiento de su calidad de vida. Arroba Chavina 89, económicamente si son personas de escasos recursos y con asesoría psicológica. Participe en el sondeo semanal. ¿En qué temas cree usted que debería legislar el Congreso? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Hoy desde el monumento de los héroes caídos en combate, vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Roy Barreras, radicando el proyecto de ley de honores a Jorge Eliezer Gaitán, con Gloria Gaitán, hija del líder liberal. Arroba Senador Aguilar, deben existir controles más eficientes por parte de la unidad de víctimas en el momento de reparar a las víctimas. Arroba Mercenado, en Congreso Pleno 9 de abril pedimos al gobierno y a todas las instituciones redoblar esfuerzos para que todas las víctimas sean reparadas. Arroba Ever Bustamante, si hay impunidad las víctimas volverán a ser víctimas. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Luis Efe, un hasta siempre al campeón Perea, la voz que identifica muchas alegrías del deporte colombiano. Y no podemos despedirnos sin recordar al locutor deportivo por excelencia, el carismático Edgar Perea. Murió este lunes a los 81 años. Nos deja sus emotivas narraciones y su paso por el Senado en 1998. Colombia tiene uno, Argentina cero, la pelota al centro, comenta Ardantelar. Un hasta siempre al narrador deportivo Edgar Perea, al hombre que con la pasión que narraba sus goles, estremeció a Colombia. ¡Gol! 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 Edgar José Perea Arias, el periodista, locutor, excongresista en 1998 y ex diplomático, Fue un hombre que se caracterizó por su personalidad y espontaneidad. Él quiso ser mi presentador oficial en todos los lugares donde yo iba. Eso, francamente, aclamaba más al presentador que al candidato. Un hombre extrovertido, jocoso, con sus características normales, con su personalidad auténtica. Yo diría que fue una persona que hizo época, marcó una huella y eso explica por qué en este momento hay tantos colombianos hablando de la vida de Edgar Ferreira. Tiene un merecido espacio en el mundo deportivo colombiano. Un chocuano de nacimiento, pero barranquillero de corazón. Juniorista como ninguno amante del equipo tiburó. El balón quiere, parece acabar cuatro minutos de juego, señalaba Bunstan. Un hasta luego al campeón, al hombre de la emblemática voz. Una voz que se apagó el 11 de abril de 2016, pero que sin duda alguna vivirá en el recuerdo de los colombianos. Sigo siendo felices, Edgar les dice. Edgar Perea, que descanse en paz y un saludo fraternal a toda su familia. Y con esto, llegamos al final de este especial de víctimas desde el Centro de Memoria en Bogotá. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren interactuar con el presidente del Senado, hacerlo en el Twitter arrobavelascoluicefe o en la página www.senado.gov.co. Gracias por estar con nosotros. Chao.